El panorama laboral en la isla para profesionales en la ingeniería no es del todo alentador. Son muchos los que han optado por salir del país al tiempo que otros luchan por conseguir un trabajo. En busca de retener el talento, el Colegio de Ingenieros y Agrimensores realizó una feria de empleo. Cali Sertoro tiene los detalles. Según las cifras del Colegio de Ingenieros y Agrimensores, en Puerto Rico hay más de 11.000 de estos profesionales. Sin embargo, la oferta laboral mantiene a cientos en la calle o con empleos con poca remuneración económica. Un grupo de aproximadamente 400 colegiados que ahora mismo están desempleados. El éxodo de profesionales incrementa en momentos en que los costos de vida hacen espinoso el camino y la propuesta transformación del sistema contributivo atenta con los bolsillos. El costo de construcción de aproximadamente 100.000 dólares con el sistema actual se encarece en 1.3%. Con el sistema que se está proponiendo se encarecería en un 13.7%. El panorama económico del Colegio de Ingenieros y Agrimensores de Puerto Rico podría ejemplificar cuál es la realidad de estos profesionales en términos fiscales. Y es que el presidente comparó lo que serían sus ingresos actuales con los vistos para la década del 90. Nosotros pues parte de los ingresos de nuestra institución es a base de las estampillas que es lo verdad por proyectos de construcción, un dólar de cada mil dólares en proyectos de construcción y ahora mismo nuestro colegio tiene en la parte de presupuesto de estampillas la cantidad que tenía en los años en el 1994. Con este panorama 20 empresas locales destacadas en la ingeniería conformaron una feria de empleo provista para ingenieros y agrimensores desempleados y en busca de mejoramiento laboral. Más de 160 trabajadores acudieron a la sesión de reclutamiento. Ya llevo un año y pico que me he graduado y todavía no he conseguido. ¿Y cuáles son las alternativas que ustedes están teniendo? Ahora mismo moverme hacia afuera. Otros profesionales que sí cuentan con puestos recalcaron la preocupación que representa la emigración de talento. ¿Otros compañeros tuyos, amigos, ingenieros, también han optado por esas alternativas? Sí, muchos, 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 muchos. ¿Falta de empleo o mejor paga? Ambas cosas. Mientras, firmas locales aseguraron que hay plazas disponibles. Esa es la condición social la que fomenta el escape. ¿En Puerto Rico hay trabajo? ¿Para este tipo de profesionales? Sí, hay trabajo. Tenemos diferentes proyectos en diferentes áreas. La realidad, como estábamos hablando previamente, es que nosotros nos damos con la cruda realidad, como mencioné anteriormente, que llamamos a los recursos, le ofrecemos un buen salario a la economía de Puerto Rico, pero nos dicen que ya se han ido por Estados Unidos o que se van a ir. Para Telenoticias, Rubén Torres y Caliester Toro.